Muchachos, bienvenidos a través de Irresponsable TV, gracias por ponerle play, por sintonizarnos y sobre todo por conectarse a través de las redes sociales. Estamos en vivo a través de Twitter y a través de Facebook y al rato pasaremos también, magnificaremos esta transmisión a través de nuestro canal de YouTube y nuestro Instagram. Ya está nuestra muy querida amiga, a la cual yo le tengo mucho cariño, siempre que viene a México nos visitamos, nos vemos, la entrevisto, la hemos tenido la oportunidad de entrevistarla un montón de veces y la verdad es que es de la casa. La verdad es que siempre que tenemos la oportunidad o siempre que está lanzando algo en línea o en alguna canción nueva o algún video, siempre es el pretexto ideal para invitarla y platicar. Y me da mucho gusto y me pueden ayudar todos para recibir con mucho cariño y con un aplauso a Safa. ¿Qué tal querido Jorge? ¿Qué presentación? La verdad que estoy muy contenta, ya sabes que todo lo que me invitas allá vamos y al revés, tú siempre estás invitado a cualquier cosa que se haga y ya te extrañaba, ya extrañaba esto. Sí, y lástima que esta cochinada de pandemia no nos permitió vernos ahora que viniste y pues ahora tenemos que recurrir a esta nueva dinámica de vernos a través de una pantalla inteligente o muy poco inteligente la pantalla, pero sí se da la oportunidad de no perder el contacto y estar en comunicación y me da mucho gusto porque tú eres un ser de luz, siempre estás inquieta, siempre estás escribiendo, componiendo y sobre todo lanzando música nueva y eso es bien importante en estos tiempos complicados porque para muchos la música y particularmente tu música nos sirve de consuelo, nos sirve de arroparnos un rato y nos sirve también para distraernos de nuestras circunstancias y eso te lo agradezco muchísimo Safa. Bueno, la verdad que gracias a ti, sobre todo a ti que a pesar de este tiempo, este, pues qué te puedo decir, este problema mundial, sigues apoyando a los artistas grandes, pequeños, de todos los tamaños, sigues apostando por el talento de la gente y por las personas y qué decirte que estoy súper agradecida de que, aunque sea a distancia, pues se siga llevando a cabo este tipo de cosas. No, qué chido, y al contrario, nosotros somos los agradecidos y tenemos invitados ganadores el día de hoy que van a ir haciendo algunas preguntas, algunas declaraciones y si quieren, pues podemos empezar, porque ya, yo ya los veía desesperados, este, yo creo que algunos de los que faltan por conectarse, pues estarán por conectarse en algunos minutos y ojalá y no se pierdan la convivencia, pero si tenemos, este, a, ¿quién quiere ser el primero o la primera, muchachos? Alcen la mano desde su lugar, los estoy viendo. Dice, dice Jaime que él. ¿Cómo estás, Jaime? Yo genial, por cierto, hola, Safri, me llamo Jaime. Hola, ¿cómo estás? Genial, conozco a Alex, uno de los bailarines, y bueno, a lo mejor te suena esta canción, espero que te guste. A ver. ¿De quién es? Es tuya y de alguien más, ¿no? De Alba, de Alba. O sea, yo a esta chica también la conozco, ¿eh? Que conste, mira, Safri. Ah, qué bueno. Yeah, Alba, Dunia, sí. Y también conozco a otro chico con el que estuviste en los 40 en vez de el que es Oscar Martínez. Así es, locutor de los 40, sí. Y también a Itor Velda, ¿eh? Y a Nasty también, lo que pasa es que... Los tres a todos bien controlados. Sí, una cosa, ¿cómo fue tu primer debut de DJ junto a mi abuela, que te manda un besazo al igual que Alex Vaya en el tal Dio Mía? Ay, qué bonicos. Pues mira, yo era, bueno, soy cantante de toda la vida, y siempre me ha gustado darle a lo de los platos. Perdón, perdón, es que te interrumpí, perdona. Te admiro. Muchas gracias. Pues la verdad que con mucho nervio, pero bajo la supervisión de una grande como es Mia Wallace, tuve la oportunidad ese día de dar un poquito a conocerme como DJ. Y sigo aprendiéndola ahí todavía, sigo siendo una novata, pero bueno, echándole ganas, como todo. Oye, como pueden ver, Jaime se conecta desde Alicante, entonces, pues ya esto de las plataformas, las redes sociales nos permiten estar en comunicación, y que no solamente se estén conectando tus fans de México. Exacto, ¿no? La verdad que qué gusto ver a alguien también encima de mi tierra, de Alicante. Y que te mando un besito, Jaime, que muchas gracias por seguir todos los pasos. ¿Puedo hacer una captura de pantalla y luego ponerla? Sí, ¿no? Sí. Sí, Jaime, ¿por qué no? Espera, espera. Una, dos, sí. Espera, Safri. Un momentico, fíjate, una, dos, sí. Espera, espera, espera. Te voy a hacer nada más. Oye, no vaya a ser que se cambie el zoom y el beso me lo des a mí, Jaime. Muchas gracias, bonita. Te imaginas, no vais a les dar un besito. Para Alicante y para la amiga. Adiós, Safri. Sí, le mando un besito también para ellos. Adiós. Pero no te vayas todavía, Jaime, vamos a seguir platicando. Muchas gracias y te mandamos un fuerte abrazo y qué chido que, este, pues con todo el corazón, te desbordes toda esa alegría al compartir con la música de Safri. Una compañera de la ESO dice que le gusta mucho Suce, que otro gran trapero, igual que tú, que tú le sigues en Instagram y que es un fiera. Que si le pueden mandar un saludo de parte de Suce también a mi compañera Tatiana. Claro, sin problema, Suce es compañero, cuando lo veas yo se lo digo, ¿vale? Por ejemplo, Carmen Orts, la que fue Morelo en su videoclip de Pompeya. Es que es amiga de mi prima segunda, Paula Simón, que por cierto, yo él ya la muevo, igual que Aitor Velda mueve a Alba Etonia, poniéndola en la escena y con cuanta principales y eso. Bueno, así muevo yo, mi prima, la amiga de Carmen Orts. Vale, hostia, qué guay. Pues no había visto eso. Muy bien, pues saludos a tu prima, Jaime, y al ratito seguimos en la conversación. No te vayas. Ya, ahora, déjenme decirles también ustedes si están sintonizando a la distancia a través del Facebook Live, muchachos. Y no olviden también, pues dejar de sus comentarios y sus preguntas, que aquí iremos también leyendo todo lo que pongan en el Facebook Live. El Facebook es Irresponsable TV así en todas nuestras plataformas. Y está por ahí, ¿quién más está por ahí? Está Jania. ¿Estás por ahí, Jania? ¿Cómo estás, Jania? Te escuchamos. Hola, ¿cómo estoy? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Bien, estoy. Estoy bien. ¿Tú de dónde eres? De la Ciudad de México. Oye, Jania, ¿y de dónde conoces la música de Safu? ¿Y cuál fue tu primer contacto con la música de ella? Desde que entré a la preparatoria, escuché una canción que me salió en YouTube, que se llama Quédate a mi lado. Desde ahí me empezó a gustar su música de ella. Y hasta el 31 de agosto, que fue a Bellas Aces, me tomé una foto con ella. Y me emocioné porque fue la primera vez que la fui a conocer en persona. Y ese era mi sueño de conocerla. ¡Qué chido! Oye, ¿qué tienes ganas de decirle algo? ¿Qué es lo que te hace sentir la música de Safu? Pues, me gusta su nueva canción. Bueno, de hecho, sacó el día de mi compañía, o sea, de café, que fue el 12 de septiembre. Eso sí, eso me encantó mucho de ella. Y apenas que el viernes, que vi sus anuncios ahorita de Instagram, que va a sacar el viernes, que se llama Segundo Asalto. Segundo Asalto. No, me gustó. O sea, me encantó el video que va a hacer ella. Y como que ella me motiva a realizar mis sueños. Y aparte también, le quiero decir a Safuí que cuándo va a poder a visitar al hipódromo de las Américas. El hipódromo, pues, fíjate, siempre me lo preguntas y siempre te tengo la misma contestación. Porque, de verdad, me gustaría tener un viaje a México en el que pudiera hacer cosas. También cuando voy a México y veo a Jorge, siempre decimos, hay que quedar y hacer esto. Y nunca, 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 nunca hemos podido hacer muchas cosas porque mis visitas a México son súper escuetas, muy cortitas. Voy y ya casi me tengo que regresar. O sea, que me gustaría poder ir al hipódromo y, bueno, visitar muchos más lugares que tengo ahí pendientes. Pero, de verdad, que muchas gracias por tu apoyo. Y sí, qué bueno que te gustó el café, que salió el día de tu cumple. Y seguro que la próxima te gusta más, que sale este viernes. Sí, la verdad, sí. Qué chido, Jania. Muchas gracias. Te mandamos un abrazo. Oye, Safuí, cuéntanos, porque la canción de café la vamos a presentar al ratito el video. Pero, bueno, vas a tener, ya lo decía Jania, el lanzamiento de una canción nueva este viernes. Así es. Pues estamos sacando single cada dos semanas. Desde junio, que es cuando anunciamos que sacábamos un nuevo proyecto así, dosificado, un poco para que la gente pudiera apreciar un poco esta forma de lanzamiento que hay tan expresa ahora, que sacas la canción un viernes y el lunes ya la gente se olvida. O sea, entonces no queríamos sacar un disco completo y ya está, sino que queríamos dosificar y dar un poquito, un poquito, un poquito. Hay gente que ha escuchado unas canciones y otras no. Hay gente que se las ha escuchado todas, o sea, esos fans que están ahí a muerte. Y, bueno, salió café. Café es una canción súper positiva. A mí me encanta. Creo que es la más positiva que tengo, si cabe. Y la que viene, pues es un poquito diferente también dentro de la onda de este proyecto de Elements, que es aire, tierra, agua y fuego. Ahora estamos con la fase de aire, que es todo más inspiracional. Entonces, no sé, estoy contenta, Jorge. Estoy súper contenta, feliz, emocionada. Y creo que es el proyecto, es que te podría decir, es el más ambicioso, lo que dice todo el mundo. Es el más ambicioso. Pero este es ambicioso porque tener que darle forma, color y tonalidad al proyecto y dosificarlo tanto. Porque son cuatro EPs con cuatro canciones cada EP y sale cada tantos días y estar esperándolo y la cuenta atrás. Yo estoy, vamos, vivo con un reloj así súper uuuh, pero quiero que salga todo perfecto. Yo estoy saliendo, la gente lo recibe con mucho amor y con eso me basta. Oye, ¿y si eres entonces de las que toma café en la mañana o es más de té o de vasito con leche? Pues mira, soy una chica muy rara porque me gusta el café en la mañana, tempranito, pero también me gusta por la noche la leche con Nesquik. Y también soy así, no sé. Y de repente me gusta el té, no sé, como que me gusta mucho todo. Yo no soy de las que dice que no nada, pero depende del momento. Pero el café últimamente me acompaña bastante. Oye, ¿cómo se va a llamar la canción que sale el viernes y de qué habla? Échanos una antojada previa. Pues mira, la siguiente canción se llama Segundo Asalto y habla mucho de cuando estás peleando con todos los problemas que se vienen en la vida de una pareja. Y te das cuenta de que el contrincante no es tu pareja, sino las cosas que están opuestas a tu pareja. O sea, el que dirán los comentarios, a veces la familia, etc. Y te das cuenta de que tu mayor equipo es la persona con la que estás y que no tienes que estar luchando contra esa persona, sino con esa persona contra el mundo. Entonces te das cuenta de eso y agarras más fuerza y empiezas a tirar para adelante y dices, a ver, este es el segundo asalto. Pero es el segundo asalto en el que lo vamos a hacer juntos y unidos. ¡Órale, qué chido! Y aparte, a mí sí me emociona que saques música cada semana porque finalmente, digo, seguramente muchos fans dirán, no, es que es como cuando ven una serie y quieren ver toda la serie, ¿no? En un solo fin de semana. Pero está chido que poco a poco y entonces así vamos disfrutando y le vamos dando varias escuchadas a cada canción y nos damos la oportunidad pues también de disfrutarlas a otra manera, ¿no? Sí, porque últimamente la gente que ha sacado discos, o sea, en los casos contados, yo por ejemplo desde ahí me escuché tres, cuatro canciones y luego otros discos que han salido de esta forma me los he escuchado con más ganas, es decir, estoy esperando que sea día 15 o día 20 o el día que saliera como para poder estar saboreándolo, ¿no? De tener esas ganas de escucharla. ¡Qué chido, Safri! Oye, pues vamos con Laini. ¿Estás por ahí, Laini? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, Laini. Hola. Te oímos muy bajito. ¿Vas a tener que acercarte un poquito al micrófono o hablar más fuerte? Pues, no creo que para ganar el espacio y el acceso. A ver, ahí estás. Te voy a subir un poquito, pero te oímos muy bajito. ¿Cómo estás? ¿De dónde te conectas, Laini? Tú habla fuerte. Habla fuerte, Laini, que yo estoy súper suerte. O sea, habla... Soy del Estado de México. Olé. ¿Cuántos años tienes, Laini? 16. 16. Oye, ¿cuál es tu canción favorita de Safagi? Ah, la de café. Sí. Y, bueno, la de... Pues, en verdad, todas las que han sacado ahora. Nuevo disco. Pero en especial la de café, que es la más reciente. ¿Por qué te gusta? Cuéntanos. No sé. En el coro y casi todo lo que dice. Muy... Muy llegador. Ok. Oye, ¿y tienes alguna pregunta o algo que quieras decirle a Safagi? No, no. No. Si no me preguntas, tú te pregunto yo, ¿eh? Nada. Pues, en realidad, no, porque... No, no estoy preparado. No sé. Es que... Todavía no logro procesar bien. Que estoy aquí. Qué chido, no te preocupes. Sí. Mejor cuéntanos. A ver, entonces, cuéntanos de ti, ¿qué es la música que te gusta? ¿Cómo diste con Safagi? Yo, yo, la primera canción que escuché de Safagi fue la de A Escondidas y me encantó. Y desde ahí, pues, fue ese encuentro. Tiene bastante tiempo, casi había salido la canción apenas. Y... Sí, siempre, o sea, de ahí escuché la de... ¿Cuál fue el nombre? No me acuerdo bien de los nombres, pero... Bueno, tú di un nombre que pienses que es y ya. Seguro lo averiguamos. No me acuerdo... Ay... La que canto con Alonso Villalpando, también. Una y otra vez. Bueno, hemos hecho dos. Hemos hecho dos. Tumbados. Tumbados. Ay, también está muy chida. Pues, creo que fue hace como cuatro, tres años que conocí, pues, la conocí con A Escondidas. Y, pues, de ahí me encantó. Y desde ahí he seguido todas sus canciones. ¡Qué chido! Oye, ¿y ya has ido a algún concierto de Safagi? No, desgraciadamente no pude ir a el último que vino aquí en México. Ajá. Ajá. Pero, pero sí te gustaría ir, ¿no? Sí. Sí, yo sí quería ir, pero cuestiones económicas de tiempo ya no pude. Órale. Pues, ánimo. Vas a ver que la próxima vez va a haber chance. Sí, seguro. Si no te vamos a invitar. Oye, ¿y tienes más amigos que les guste Safagi o nada más eres tú? No conozco mucho, o sea, sí que una canción y dos o así. Pero no, no canto como así, a mí que son todas así. Oye, ¿ya se te ocurrió ahora sí que preguntarle? Ya te di tiempo, ¿eh? Para, para pensarla. Pues, la pregunta que le haría es, ¿qué es lo que te motiva a seguir escribiendo? Pues, gente como tú, gente como tú que valora mi música de esa manera y que siente mis canciones así. Eso es lo que me motiva principalmente. Sobre todo saber que mi música llega a tantos rincones del planeta, eso es brutal. Entonces estoy agradecida, la verdad estoy muy agradecida y con ganas de seguir. Qué chido, qué bonito, la verdad es de que finalmente ahorita la única forma de conectarnos y de platicar es a través de las redes sociales y las plataformas y del Zoom. Pero qué bonito que a través de estas plataformas la música que nos conecte, ¿no? Siendo de diferentes lugares del mundo, teniendo diferentes intereses y que nuestro punto en común sea la música, ¿no? Eso es lo más maravilloso. Muchas gracias, Laini. Te mandamos un abrazo. Y Jaime decía que ya se tenía que ir, pero antes de que te vayas, Jaime, deja de lanzar besos y haznos otra pregunta. Vale. Pero pregunta, a ver, pregúntale algo a Safri, algo retador, una pregunta indiscreta. Vale. ¿Qué cosa no seas, Safri, si no te molesta? Yo es que espero que no te moleste, pero te conocí con la canción de Alba Dounia, bueno, la que colaboras con Alba Dounia, de Me Alejo de Ti, perdona. Ok, ok. Empecé a admirarte y tal, y hasta fui, es que, y la última vez se lo cuenta en Petrel, que conste que fui por ti, por Oscar Martínez, vale, y por Aitor Velda. Por cierto, yo, que conste que yo pinché en la boda de un amigo de Tony Aguilar. Creo que Mía lo conoce, Fele Pastor, que es Fele con L. Es amigo de Mónica Rendón, que también la conozco. Oye, Jaime, pero le ibas a hacer una pregunta, ya no estás hablando de ti. Sí, exacto, yo estoy ahí con lo de la pregunta. Vale, pues, ¿tú qué opinas, crees que, a ver, que Oscar Martínez es buen DJ, es buen referente, o qué opinas de Tony Aguilar? A ver, eso ya son dos preguntas, ¿eh? Mira, te voy a contestar las dos. Oscar Martínez es un niño increíble, me cae súper bien, como dicen en México, me cae de huevos. Y Tony Aguilar es un amor, es una persona que me ha abierto muchas puertas aquí en España, y que le tengo mucho cariño, lo extraño mucho, y ahora mismo, bueno, pues, estoy deseando también volver a hacer conciertos con los 40 y con Tony Aguilar, así que a ver qué pasa. Está buena la pregunta, está buena. Espera, decirte que yo pinché en la boda de Fele con L. El que encima pincha la Mónica Rendón, la de Nosuelta, que también la conozco, que es posible, Mónica y Feleta, amigos de Tony, ¿eh? Que conste. Sí, 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 lo sé, sí, lo sé, me consta, me consta. Qué chido, Jaime. Qué buenos contatos tú eres, ¿eh? Te traigo unos contatos, Jaime, ¿eh? Te traigo unos contatos, Jaime, ¿eh? Adiós. Decía, decía... Besito. Como decíamos acá en México, yo nomás estoy jodiendo. Gracias, Jaime, un apagazo fuerte. Oye, ya acá un paso... Te traigo unos contatos, Jaime. Sí, oye, ya acá están comentando en el Facebook, hagan sus preguntas y sus declaraciones, todavía hay tiempo para contestarlas. Dice Lisbeth González, Safri, te amo. Así, derecha a la flecha. Me siento para ti. Derecha. Serimar Seri, dice, Safri, gusto leerte. Bueno, pero la estás viendo, ¿no? La estás leyendo, Sarimar. Le podría saludar a mi hija, Ruth González, por favor, gracias. Un besito para tu hija. Qué chido. Bueno, muy bien. Pues saludos y si quieren hacer algún comentario, pues háganlo. Manifiestes a través del Facebook Live. Y tenemos a... Jania, ¿quieres hacer alguna otra pregunta, Jania? ¿Qué es lo que te hace sentir la música de Safri, Jania? A mí me hace sentir... Sí, a ti. Pues me hace sentir todo que decepcionar de lo que yo quiero. Y como que me hace decepcionar de las parejas, de sus canciones son motivaciones, amores, desamores. Y me encanta mucho cómo ella se expresa a la música de los sentimientos que piensa, de los problemas que van a pasar. Eso es lo que a mí me hace sentir su música de ella. Órale, qué chido. Oye, ¿y ya tienes otra pregunta? Ahora resulta todos son más tímidos aquí por el Zoom. En vivo siempre son más soltados los fans. Sí, acuérdate, acuérdate de las convivencias que teníamos. ¿Cuántas hemos hecho, Safri? Como tres, ¿no? Justo me estaban apareciendo los recuerdos de Facebook. Me estaba apareciendo. Me apareció hace una serie de hace cuatro años y hasta me veo más chavo. Hemos hecho cuatro. Creo que hemos hecho cuatro. Hemos hecho, a ver, una en el centro, dos en la del Valle. Y la otra que hicimos allá en, que eso era... En la tienda de los tenis, ¿no? Ah, no, entonces cinco. Otra en el metro, cerca del metro este de la Niña Naranja, que está como súper lejos. Que la última, que fue antes del Lunario. Era convivencia, creo. Ah, ya, pero esa fue entrevista ya en este... Ah, era sin convivencia, ¿verdad? Ah, sí, exacto, pero estaba súper lejos. Llevamos como cuatro convivencias. Porque ya me empiezan a aparecer en los recuerdos de Facebook. Justamente la primera la hicimos hace como cuatro años. Ajá. Que es lo que tiene irresponsable, porque fuiste de las primeras invitadas. Perdón, Jania. Ya te hice tiempo para que pensaras en una pregunta. Sí, exacto. Este, oye, ¿cuándo piensas hacer un corcierto después de la pandemia? Muy obviamente en el Auditorio Nacional, o en el Lunario, o donde sea. Me ha puesto el listón muy alto. Fíjate que el plan para 2021 es hacer un segundo Lunario con el disco nuevo, pero todo depende de vosotros y vosotras. Depende de que os cuidéis mucho, de que no haya casos de COVID, depende de que saquen una vacuna, depende de que acabe todo. Pero este disco está hecho para hacer un show y hasta que no se pueda hacer show, yo no puedo sacar más música. O sea, tengo que este disco explotarlo y hacer conciertos para que brinquéis conmigo. Así que la fecha en otro poder, porque depende un poco de eso. De que la gente se cuide mucho, de que se pongan cubrebocas, de que mantengan la distancia, de que se laven las manos. Bueno, todo eso, todas las medidas. Bueno, falta que salgamos de esta cochinada de la pandemia, pero lo que nos está diciendo Safo y es que justamente es una de las prioridades, regresar a México y tocar en el Lunario o en algún otro lugar, haciendo una fiesta grande. Y a lo mejor sí, uno de los planes principales es Lunario, ¿no? Exacto. Sí, justo es el plan principal. Es la prioridad. Muy bien. Teníamos un tejedor este año, en marzo, que de hecho estaba solo out, que ahí íbamos a hacer dos funciones en acústico y era para marzo y justo explotó todo esto y yo no pude volar a México. Y lamentablemente, pues bueno, se canceló, pero todo queda muy en el aire para el próximo año. Así que a escuchar mucho Elements, el disco. Muy bien, Jania. Muchas gracias. Voltea para acá porque acá los tengo en el otro monitor. Laini. Digo, ¿qué tiene por ahí? Laini, ¿quieres preguntar otra cosa, Laini? Pues no tengo una pregunta tal cual. ¿Alguna declaración? ¿Qué es lo que te hace sentir la música de Safo? ¿Qué te identificas? A ver, cuéntame, cuéntame. Pues la verdad es que, o sea, me encanta que esté muy barato los temas en el humor, amor, y así como temas que son muy importantes, la verdad, y difíciles de tratar, ¿no? Entonces, y dicen, no sé, a mí me gustan porque hablan de todo. O sea, no es un tema en específico, no es como que nada más de amor o de desamor. Y, güey, está muy chido. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Laini. Oye, ¿cuál es tu top tres de canciones favoritas de Safo? Ya nos habías dicho una, ¿no? Hace rato. Pues bueno, la de Café. Te gustó mucho Café, ¿no? Sí. La de Tumbá, también está muy buena. Creo que sería, de este disco, sería, la vas a ver, obviamente, Café, y la de Frágil. Ya viste, ya se le fue quitando a Laini lo nerviosa, ya se acordó todo. Sí, 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 ya, ya. Muchas gracias, Laini. Te mandamos un abrazo fuerte. Gracias. Oye, mi querida Safo, y te tenemos un regalo especial, déjamelo, porque paro. Este, porque justamente tenemos a una compañerita dentro del crew de responsable, que se llama Amaranta Jacome. Déjame, lo pongo a cuadro. Amaranta tiene un blog, que se llama Le Puddle Doodle, que, este, pues va por, va por el mundo simsonizando a la gente, y nos hizo favor de una contribución para el responsable en simsonizar a Safo. ¡Wow! Tenemos una caricatura simsonizada de Safo. Dios, me encanta, me encanta. ¿Sí te gustan los Simpsons? Y soy súper fan de los Simpsons, o sea, a ver, no te gano a ti, obviamente, porque tú estás más arriba, en el top de fans de los Simpsons, pero soy muy fan de los Simpsons, muy fan, muy fan. Mi mamá es muy fan de los Simpsons, mi papá era muy fan de los Simpsons, y mi hermana es fan de los Simpsons, o sea, cañón. Me encanta, me encanta. ¿Cuál es tu personaje favorito? Yo te tengo esa pregunta, ¿cuál es tu personaje favorito? ¿El mío? Sí. Yo creo que Homero, ¿eh? Homero es un mal padre y es un buen padre al mismo tiempo. Qué fuerte, sí, sí, sí es bueno. ¿El tuyo cuál es Safo? Ahora que ya existe Safo en los Simpsons. Pues fíjate que siempre me ha gustado Lisa muchísimo, porque siento que era un camaleón, porque sí tiene como ese rol de niña super lista, de todo el rollo, pero tiene algunos capítulos en los que, no sé, es muy camaleónica y me encanta, pero me parto con Ned Flanders, es mi top, mi top, Ned Flanders, es como, nadie sabe apreciar el arte de Ned Flanders, no sé, me gusta. ¿Y tú qué has tenido la oportunidad de verlos en Español de España y en Español de México, no? ¿Cuál te gusta más? Sí, no, pues el de España. Encima aquí crees que Homero es Homer, Homer Simpson, entonces ya las voces y todo. Me encantan los dobladores, porque sí que soy muy fan de los actores de doblaje y los de España me encantan. De hecho, creo que la misma chica que hace March, también hace, bueno, otro personaje que me gusta de otra serie y me encanta, me encanta, me encanta cómo dobla la voz. Y ahí en México creo que tú conocías al que doblaba Homero, ¿no? Sí, tomé clases con Víctor Manuel Espinosa, que es la nueva voz de Homero Simpson acá en el Español Latino. Oye, muchas gracias a Le Poodle Doodle, gracias a Maranta Hackeme, y pueden entrar a sus redes sociales como arroba lepoodledoodle, y ahí está, mira, la voy a poner de nuevo para que la vean, y para que muy pronto, al ratito terminando la entrevista, la transmisión, lo voy a compartir a través de las redes sociales para que lo tengas, mi querida Safri. Y la promesa es que la próxima vez que nos veamos, este, la vamos a imprimir y la vamos a enmarcar y te la vamos a llevar para que la tengas y la conserves dentro de tus cosas y la puedas mantener ahí en tu casa. Sí, 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 por favor. Sí, sí, sí. Qué guay, me ha encantado de ver, muchas gracias. Oye, no, muchísimas gracias a ti y gracias a Le Poodle Doodle. Este, chicas, quieren hacer, ya se fue Jaime, ¿quieren hacerle otra pregunta o ya nos vamos? Ustedes dicen. Ustedes tienen la palabra. Ah, pues, no lo sé. Pregunta. Yo quiero comentar algo. A ver, dínos, Cania. Bueno, me acuerdo que el 8 de diciembre del año pasado fuiste a, nos fuiste a dar un concierto con Alan Zona, con el ciudadano, y con otro que no me acuerdo. Y me acuerdo que vives esta, y te estuve grabando. Y hasta nos bailaste, hasta nos bailaste a todos los fans, y yo dije... Bajé, bajé a bailar con ustedes. Ajá, y me sorprendí, se va, y yo dije... O sea, eso sí me encantó, y hasta me quería tomar una foto contigo, pero dije, no, mejor espérate y ya. Vive el momento, obviamente, o sea, yo siempre hago, bueno, solía hacer eso en los shows, ahora ya pues estaba más complicado, pero veremos la forma de hacerlo, aunque sea en una burbuja gigante, pero me encantó ese momento de dejarme llevar por la emoción y bajar a bailar con ustedes, y perrear. Estuvo muy chulo. Oye, estaría bueno una... has visto los conciertos de los Flaming Leaps, así que baja. Sí, exacto, cuando empieza, justo lo he dicho por eso, porque los Flaming Leaps salen de... bueno, que es como un parto, ¿no? Ajá, es una cosa súper bizarra. Está increíble, fíjate, de los grupos psicodélicos está Flaming Leaps y después David Impala, mi top así de grupazos, y los vi aquí en Madrid, y me encantó eso, y dije, uy, mira qué buena idea. Vamos a tener que prepararte una cápsula gigante para que gires encima de la gente. Sí, me parece bien, me parece bien. Oye, dicen acá en el Facebook, dice Oliver González, dice, ¿cuándo otra colaboración con Niña Dios? ¿Has hecho colaboraciones con Niña Dios? Sí, 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 para mi disco, hemos hecho una canción, bueno, hicimos una canción que se llama Monsters, y para el suyo se viene una canción, pero ¡puuu! Pero qué temazo, Jorge, qué temazo, es un temazo. Mira que eso yo no me lo sabía. Sí, sí, sí. Entonces ahí está la respuesta, Oliver, o sea, muy pronto para el disco de Niña Dios va a haber otra canción que no te puedes perder, pero tienes que estar pendiente y latirar a Niña Dios para que saque ese disco. Va a haber muchas colaboraciones con raperos y raperas mexicanos y mexicanas y con artistas mexicanos y mexicanas. Va a haber, va a haber mucha cosa, yo creo que este año y el que viene. La verdad que he estado grabando muchas cosas en esta cuarentena, sobre todo colaboraciones, entonces irán saliendo poquito a poquito. Dice Ruth González, dice, de tus colaboraciones, ¿cuál fue la que más te gustó? Saludos, y pone la banderita de México y un coranzuncito. Pues de las que ha salido ya, la de Tumbaos, me gusta mucho porque nunca había hecho algo como tan así, que es con Alonso Villalpando y con Vivo, que son los dos mexicanos, y de las que van a salir, pues una, pero no te puedo decir con quién porque me cortan así el cuello por la mitad y ya no, no sé, no podría hacer esta entrevista. Entonces, espérenla porque de las colaboraciones que he hecho últimamente, esta es increíble. ¡Qué chido! Pues ahí están. Dice Serimar, dice, muchas gracias. Ah, ya ves que esta rata le mandaste un saludo para su hija. Espero que vengas pronto, sin duda, ahí estaremos. ¡Qué chido! ¡Yeah! ¡Qué bonita! Oye, mi querida Zafui, me queda agradecerte muchísimo, festejar mucho tu música, que vengan un montón de cosas buenas, de todo el éxito que siempre te mereces, de todas las bendiciones que siempre deben decaer sobre tu persona y que pronto tengamos la oportunidad de seguir festejando tu música, de estarla bencoteando, que se vaya esta cochinada de la pandemia y podemos estarte aplaudiendo abajo de un escenario. Exacto. Y bueno, voy a aprovechar este último minuto para pedirle a toda la gente que se ha conectado a Facebook, que se ha conectado por todas las redes sociales, para que felicicen a Jorge Vaca, que hace poco fue su cumple y que le den mucho cariño y mucho amor. Y nada, agradecerte a ti, todo el cariño, todo el apoyo que me llevas dando estos seis años que nos conocemos y que vengan muchos años más, muchos éxitos para los dos y que todo vaya increíble. La verdad que gracias por el espacio y por el cariño. No, qué chido, muchas gracias por tu cariño y por tu buena onda. Espérate, dice Uriel López, dice Safri, ¿cuál de todas tus canciones consideras infravaloradas? Órale, qué pregunta tan extraña. No, pero está bien, está bien. Infravaloradas, sí, a ver. Sí, para mí eran súper hits y para la gente no se han dado la oportunidad de escucharla. Pues de este disco, tú me vas a ver, es súper infravalorada cuando tiene un mensaje muy bonito. Y de los discos pasados, pues del disco Ego yo lo siento muy infravalorado. Siento que han explotado otros discos por verse más comerciales y el disco Ego como es un poco más rap y un poco más protestante, pues está más esto. Pero dense la oportunidad de escucharlo todo en Spotify y de empaparse de la música y luego ya de seleccionar lo que les gusta o no. Pero dense la oportunidad primero de escuchar. ¡Qué chido! Safri, te mando un abogazo fuerte hasta allá. Espero verte pronto y que vengan un montón de cosas buenas. Ya nos echamos un montón de flores. Sí, cuídate mucho querido Jorge y gracias por todo. Un aplauso para Safri. Muchas gracias a todos nuestros invitados por participar. A todos los que se sintonizaron a través de las redes sociales. No olviden de suscribirse a través de nuestro Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. En todas como Irresponsable TV. Por acá nos andamos viendo. Y si te parece bien mi querida Safri, vamos a despedirnos poniendo este video de café. Vamos con café. Yeah. Cuídense mucho muchachos. Gracias. Mi nombre es Jorge Vaca. Por acá andamos. Adiós. Bye. Bye. Bye.